Hola, hoy voy a hacer un caldo de pollo Es una receta básica que te servirá tanto para preparar una sopa, para tomar un tazón de caldo o también para preparar arroces y risotos Así que vamos ya con los ingredientes Y te recuerdo, en esta receta las cantidades son relativas Así que si te gusta más un ingrediente que otro puedes aumentar o disminuir a tu gusto Te dejo ya con los ingredientes Para preparar un caldo de pollo En el caldo de pollo usaré dos carcasas de pollo Un cuarto trasero, dos cebollas, zanahoria, un poco de apio, patata, ajo, puerro y sal Empiezo limpiando el puerro Y estas hojas verdes Aunque tienen ahora un poquito de barro, que es normal, las voy a aclarar bien Y también las voy a colocar dentro del caldo De cebolla voy a poner dos A mí me gusta con mucha cebolla el caldo Pero si te gusta con un poquito menos, puedes ponerle solamente una Pero también la patata Y el ajo lo dejaré entero Y aclaro bien todas las verduras bajo el pico Teniendo cuidado de limpiar bien las hojitas de puerro Porque pueden llevar tierra Coloco en una olla tres litros de agua No es muy importante que sean tres litros o sean dos o dos y medio Porque se puede ir añadiendo a lo largo de la cocción Enciendo ya el fuego Y le coloco El muslo de pollo Las dos carcasas Los puerros La ramita de apio y también la hoja La cebolla La patata entera o partida por la mitad Zanahoria Y el ajo Le añado también un poco de sal Y más adelante lo voy a rectificar Lo dejaré hirviendo una hora y media Y lo desespumaré de vez en cuando Si hierve demasiado deprisa Baja un poquito el fuego Y lo puedes dejar hirviendo a medio tapar Para que vaya sacando un poquito de vapor Ha pasado ya una hora y media Y el caldo ya está hecho Así que ahora ya lo podemos colar Para colarlo solamente tienes que verterlo Y dejar que pase a través de un colador Lo puedes hacer también con un cazo Y vas sacando cazos de caldo Y colándolo Para desgrasar este caldo Los caldos de pollo no tienen demasiada grasa Pero algo de grasa siempre hay Lo mejor es ponerlo en recipientes en la nevera Y así la grasa se va a quedar cuajada Este que tengo aquí Es un caldo que ya tengo preparado Y que está ya frío de la nevera Para que veas como se queda el caldo Una vez se ha enfriado Así es como debería guardarse el caldo Cuando lo pones ya en el congelador O ya lo guardas para tenerlo a punto de usar Si lo vas a congelar Lo mejor es que lo hagas en recipientes que no sean demasiado grandes Con un recipiente de medio litro o un litro será suficiente Ya has visto que fácil es preparar un caldo de pollo Yo ahora me voy a tomar una tacita Y te voy a dar un consejo Deja el caldo más bien soso Porque así podrás rectificarlo justo antes de servir Si te ha gustado el vídeo acuérdate Dale al me gusta Suscríbete a mi canal si es que todavía no lo has hecho Es fácil y es rápido Solamente tienes que darle al botoncito de aquí abajo Y suscribirte Y si activas la campanita recibirás Un mensaje en tu móvil cada vez que yo suba un vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Y no te olvides de compartir ¡Gracias!